Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí es el chichorrito comentando y como hoy veis en el título, hoy os traigo el episodio 2 de mi proyecto punta. Ahora, como sabéis, son estos episodios en los que me cabreo bastante con clanes y al final acaban siendo destrozados. Aquí veis, había parado el gameplay para que vieseis con quien iba, era mi amigo que estaba justo delante, Billy Jeans, era el único compañero que estaba aquí en la partida conmigo. Y bueno, como veis, empezamos aquí bastante bien fuerte, dándole aquí un poquito a los camperos que estaban aquí metidos en el dom, no estaban respawneando. Ya habían respawneado hace un rato y se estaban quedando ahí. Y como veis, el nombre del clan es Turk, ¿vale? Es Tork, perdón, Turk, no, Tork. Perdónenme si alguno ve este vídeo, se lo dije que por favor que visitasen mi canal y lo viesen. Y me respondieron que yo era manco, cosa que no me importa que me llamen manco, que me llamen lo que sea, no lo digo por eso. Pero que me llame manco gente como esta, no sé, me da que pensar. Bueno, como veis aquí, me cargo a la gente de la manera que sea, da igual, como veis, no tenían ninguna pericia esta gente. Y os traigo esta partida porque, bueno, como ya os dije la otra vez, pues son partidas en las que son gente muy asquerosita que se acaban llevando su merecido. Bueno, aquí, como veis, pues uno saliendo del dom ahí, pues me mata. El karma ahí me castiga por estar 10 segunditos ahí paradito. Pero bueno, ya la verdad es que llevaba un inicio de partida bastante bueno y no todas las partidas pueden salir así de bien, enteras. Pero el gameplay, la verdad es que mis buenas rachas no acaban ahí porque, veis, ya he vuelto a empezar. Ya no me vuelven a ver, no sé qué, ya he vuelto a empezar la racha aquí, que si salen del túnel, que no sé qué. Nada, nada, venga más, más a mí. Venid todos los que queráis. Ahí estabas, chaval, campeando donde los hanbis. Tú lo vales. Como veis ahí, la verdad es que era un equipo bastante, bastante camperuzo que daban bastante asco. Porque, o sea, ya me diréis vosotros que hacía ese hombre ahí en el hanbi parado. No sé si es que era el mecánico y estaba revisando. Aquí veis, vengo a mirar por si acaso estaba ahí. Y aquí me empiezo, como veis este es un buen sitio para ponerse a mirar para allá. Sí, ¿dónde estaba el otro ahí campeando? Sí, ahí estoy yo ahora, sí. Porque, como veis, el respawn, mis amigos tienen tomado toda la parte de atrás y a la fuerza tienen que estar respawnando ahí. O sea, es que no les queda otra ahí y aquí dentro. Entonces, ¿me vuelven a matar por detrás? Sí, otra vez llevaba racha de seis, sí. Pero la vida es así y me vuelven a matar. Pero bueno, no pasa nada. Yo y Billy seguimos aquí matando a la gente. Como veis aquí, le meten el francazo de su vida a Billy. O sea, un tío ahí de chorra le mete un francazo, un non-scope tremendo. Y mi amigo, oh, oh, se quedó como ala. Porque la verdad es que estos no creo que supiesen exactamente lo que hacían. Eran unos chavales bastante jovencitos. Y que no querían aceptar que eran malos. O sea, porque yo de siempre no sé qué. Anda, no sé qué, jaja, no sé qué. Yo voy siempre de buenas. Y se ponen a decirme a mí que qué. Es que eres muy malo, no sé qué, anda, cállate, no sé qué, tonto, así. Y yo no estoy a lo mejor ni hablando ni con ellos. Estoy hablando con Billy o con quien sea en ese momento. Y es cuando ya a mí me toca la moral. O sea, no me vengas a mí que estoy hablando con quien sea a decirme que soy muy malo. Si encima tú eres, no voy a decir ni de prestigio ni nada. Porque eso la verdad es que no influye. Lo que influye realmente es la calidad del jugador. Porque puede ser que seas muy bueno pero casi no juegues y que no puedas tener más nivel. Habéis visto aquí que no me explico aún por qué. La gente no moría dentro del domo. O sea, no sé si es que tenían un velo celestial o algo. Pero no, no se dignaban a morir. Aquí, comandazo pro. Como ya lo he dicho varias veces, los de Infinity Ward pensaron. ¿Qué hacemos? Quitamos el comando y dijeron como Iniesta en la publicidad. En vez de Calice para todos, pues comando para todos. Pues eso. Aquí el señor de la escopeta. Y bueno, se picaron. O sea, ese tío se puso la escopeta. Luego me lo dijeron que se habían picado. En otra partida que jugamos también pero... Ah, no, 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 si era en esta, ¿veis? Aquí al hombre con el escudo. Y me viene a matar aquí con escopeta. O sea, muy fuerte. Se picó aquí estos chavales del clan. Que yo no sé realmente si eran clan o algo. O solo eran unos cuantos amigos que se habían puesto un nombre de clan juntos. Porque de jugar juntos tenían bastante poca idea. Aquí veis al tío de la escopeta otra vez. Pues me lo cargo. Lo más fuerte es que, bueno, como os traje en la partida anterior había sido una MOAB. Pero lo gracioso de esta es que se picaron. O sea, se picaron muchísimo. Se ponen ahí a ponerse el escudo, no sé qué. Me hizo gracia como se picaron bastante. Este es el único que en vez de ir con Turk iba con Tuga, no sé. No estaba con ellos, creo. Y bueno, como veis en la partida, la verdad es que bastante buena nuestra proporción. Y bastante mala la suya. No queda nadie en positivo de su equipo. Nadie. Nadie. Ni uno solo. Y nosotros quedamos todos en positivo. Y bueno, como siempre os digo, like y favoritos. Y hasta luego, chicos.